Bienvenidos al ciclo a ciencia cierta. El tema que ganó el lunes es el viento. Por eso hoy vamos a estar hablando un poco de lo que se trata el viento, cómo lo representamos en la meteorología y por qué es fundamental su análisis. El viento es el movimiento de aire en la atmósfera generado por diferencia de presión. Estas diferencias de presión están atadas a diversos motivos, entre ellos tenemos la temperatura, el aire y su densidad. Por lo general aire caliente se asocia a densidades bajas porque las moléculas se mueven con mayor velocidad, chocan entre sí y el aire se expande. Esto suele estar asociado a bajas presiones, mientras que el aire frío, más denso, más compacto, suele estar asociado a altas presiones. Igualmente no perdamos de vista que esto sucede en la naturaleza y que hay un montón de otros factores que pueden jugar un papel. Ahora bien, ¿cómo representamos el viento en la meteorología? Hay dos cuestiones muy importantes que tenemos que conocer, que son su velocidad y su dirección. Atentos acá, la dirección de un viento se determina según de dónde viene. Uno podría decir, bueno, dirección lo relaciono con hacia dónde me dirijo, pero en meteorología la dirección de los vientos se determina según de dónde viene. Por ejemplo, tenemos un viento que viene del este y se dirige hacia el oeste. ¿Qué dirección va a tener este viento? Va a tener dirección este. ¿Y por qué sirve determinar la dirección de los vientos de esta manera? Porque el viento es movimiento de aire que trae consigo determinadas características, determinadas temperaturas, humedad, presión, entre un montón de otras cosas. Y si uno conoce de dónde viene el viento, puede interpretar estas características que trae consigo cada viento. Y para estudiar más en profundidad esto, surge lo que se llama la advección. La advección es un cálculo que se hace que nos da un valor indicador de cuánto transporta determinado viento una determinada cantidad, que dijimos que podía ser cualquier cosa, temperatura, humedad, presión, entre un montón de otras. Entonces, la advección sirve para saber cuánto transporta de esa cantidad un determinado viento. Y por eso es tan importante el análisis de los vientos, porque los vientos no son sólo un movimiento de aire. Es un movimiento de aire con determinadas características que llevan a lugares con otras propiedades y viene a modificar esas propiedades con sus nuevas variables. Por eso es muy importante su análisis. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y sigan en todas las redes del planetario, todas las novedades.